Estamos por hacerle la nota a Cornejo, que es el mejor gobernador lejos que ha tenido esta provincia. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Estamos en sinvergüenza acá otra vez más con el gobernador Alfredo Cornejo. Más con el gobernador Alfredo Cornejo. ¿Vos sos un sinvergüenza con vosotras? Alfredo Cornejo. Yo creo que eres un amante del arte del mundo. Me gusta, sí, y estoy orgulloso de esto, de las mansiones Toppel, de buena parte de lo que hemos reconstruido. Pero ahora el desafío es mantenerlo, ojalá que podamos hacerlo. Claro que sí. ¿Quedan indicaciones para el nuevo gobernador o no? El nuevo gobernador que viene es lo más, así que ustedes cuídenlo, cuídenlo. No sé, fue mi tío hace 5 años, así que mira. Fue tu tío. Claro. ¡Sí! ¡Mirá vos! ¡Qué chico que era! ¡No, no va así! ¡No, no va así! ¡Qué chico que era! ¡No, no va así! ¡Hizo la luz! ¡Hizo una luz para el treno! ¡Muy bien! ¡Que está bien! ¿Y qué va a ser de tu vida ahora que dejás el mando? Dejás el mando. Eh... Vos vas a tener más tiempo de hacer otras cosas. Así es. Vas a seguir trabajando, pero... Sí, pero... Menos estresado, seguro. Está bueno. Sí. Pero estás feliz. Igual la drena. Sí, estoy feliz. Estoy muy feliz de terminar así el mandato. Así que... Contenta. Por esta lino porque así salimos. Bien sinvergüenza. Porque si no lo salimos... ¿Qué tal? Ustedes sí que son sinvergüenza. Nosotras sí. Gracias. Chao, chao. La marquita, la marquita. ¿Han dejado la marca? ¿Qué tal?